Los portales de Valheim son la manera más práctica de viajar de un punto a otro del mapa, no importa cuán lejos esté. Para construir un portal necesitarás 20 maderas nobles, 10 ojos de enanos grises y 2 corazones de Surtling. Los corazones de Surtling pueden ser algo más difíciles al inicio del juego. Debes encontrar una cámara funeraria en el bosque negro y esperar a que, dentro de la cámara, haya corazones de Surtling además de esqueletos. De no ser así, sigue buscando cámaras funerarias por el bosque negro hasta encontrar corazones. Un poco más adelante en el juego, cuando ya estés recorriendo el pantano, los Surtlings serán mucho más fáciles de farmear y podrás hacer infinidad de portales. Para la madera noble necesitas cortar abedules y robles, que solo pueden ser cortados con un hacha de bronce o de cualquier metal posterior al bronce. ¿Cómo conseguir bronce? Si has matado a Eitir, deberás construir tu primer pico con los cuernos que dropeó. Y ya con el pico de cuernos podrás minar estaño y cobre en el bosque negro. El estaño y el cobre deberás fundirlos para hacer lingotes de bronce. Para esto necesitarás una fragua y un horno que también se hace con corazones de Surtling. En la forja conviertes el cobre y el estaño en bronce. Y ya con 8 lingotes de bronce, 4 de madera y 2 trozos de cuero podrás fabricarte el hacha de bronce para cortar los árboles que dan madera noble. Recuerda replantarlos con las semillas que dropean, así mantenemos el bosque siempre vivo. Si aún no has matado al primer jefe, Eitir, puedes intentar guiar a un troll hacia uno de estos árboles y esperar a que este, en su intento por aplastarte los huesos, derribe el árbol de un golpe. Esta estrategia, si bien funciona, es bastante peligrosa, ¿eh? Como podemos ver. Los ojos de enano grises son fáciles. Solo matamos enanos grises, el primer enemigo del juego, y listo. Una vez con los materiales necesarios, el portal va a aparecer en la pestaña misceláneo dentro del menú de construcción del martillo. Vas a necesitar una mesa de trabajo cercana para poder construirlo. Pero el portal no necesitará la mesa para funcionar. Una vez que el portal esté hecho, puedes destruir la mesa y listo. Tampoco necesita estar bajo techo. Simplemente lo pones y ya está. El portal funciona de cualquier lado, aunque tiene un frente, que lo podemos reconocer por las runas que lo decoran. El portal funciona como un teléfono. Un portal en el punto A te lleva al otro portal en el punto B, siempre y cuando ambos compartan el mismo nombre. Un solo portal no puede llevarte a diferentes puntos del mapa, ni tampoco puedes conectar más de dos. Al colocar tu portal, presiona la tecla E. Así accederemos a ponerle un nombre al portal. Elegimos el nombre que querramos, aunque es recomendable ponerle un nombre que identifique a dónde nos va a llevar. Como por ejemplo, pantano norte o montaña o un número. Luego viajamos, a pie o montados o en barco, hacia el punto donde vamos a querer aparecer. Ponemos el otro portal y presionamos E. Debemos colocar exactamente el mismo nombre con el que nombramos al primer portal. De esta manera los portales quedarán conectados y ya podemos ir de un lado al otro. Tener en cuenta que los nombres de los portales pueden cambiarse cuantas veces querramos. Así que si ahora quieres que este portal te lleve a otro lado, simplemente renómbralo y crea el otro portal con el mismo nombre y ya está, quedarán conectados. Si agregamos un tercer portal con el mismo nombre, este no va a funcionar. La teletransportación toma normalmente 8 segundos, durante los cuales nuestro personaje es invulnerable. Cuando nos teleportamos, nuestro personaje está en el punto de destino a los 2 segundos, pero no podremos moverlo hasta que no termine todo el proceso de teletransportación. Es recomendable también marcar los portales en el mapa con un ping, porque cuando empiezas a llenar el mapa de portales te va a ser útil saber a dónde te va a llevar cada uno. También es útil si juegas con amigos, así pueden saber a dónde van a ir a parar. No todos los objetos pueden teleportarse. La mena de estaño y el estaño, la mena de cobre y el cobre, la mena de bronce, la chatarra y el hierro, la mena de plata y la plata, el trozo de metal negro y el metal negro, la mena de flametal y el flametal y los huevos de dragón no pasarán por el portal. El equipo y objetos construidos con estos minerales sí pueden ser teletransportados, así como la obsidiana de las montañas. Las opciones que tenemos entonces serán construir un carro y viajar a pie, aconsejable ir pavimentando el terreno para evitar accidentes, tener un barco, que puede ser el Carve o el Dracar, dependiendo de nuestros materiales, o simplemente construir un puesto equipado con horno, fragua, forja y mesa de trabajo cerca de nuestra zona de farm o de minerales con su portal. Bien, esta ha sido la guía de portales de Valheim Early Access. Si te ha gustado no dejes de darle like y de suscribirte y no te pierdas más videos sobre Valheim y de otros juegos que tengo en mi canal. Nos vemos en el próximo video de Flip's Call.